5. Cuenta atrás para la destrucción de Creside, 43-15-08. Cuando la toneladora impactó con su gran taladro contra el gran muro de hielo, se estremeció a través de su casco. Pero el impacto fue sólo momentáneo, porque entonces el escudo frontal del conductor fue atacado con fragmentos irregulares y salpicadas de agua del deshielo. El motor aulló en señal de protesta, luchando por avanzar contra la fuerza de la naturaleza, que por derecho era inamovible, lo consiguió. Barresky activó los lanzallamas montados en el taladro de nuevo, lamentando tener que hacerlo de forma remota. La toneladora jadeó y se estremeció, y una nueva ola de agua impactó contra su frontal, pero poco a poco iba ganando velocidad y siguió hacia adelante. La parte más difícil ya estaba hecha. Ya estaban en el interior del glaciar y el taladro había encontrado su ritmo, su movimiento rotatorio trituraba el hielo a su paso, como si fuera papel. Todo lo que tenían que hacer era mantener el impulso y mantener la vista en los paneles de control. En ausencia de peligros inminentes, Grayley mantuvo su mirada fija en el Auspex, mientras que, por su parte, Barresky anhelaba un reto mayor que el de simplemente mantener el giro del taladro. Estaba a punto de conseguir su deseo. El hielo se había cerrado en torno a la toneladora, las paredes y el techo de hielo presionaban contra ella, comprimiéndola. Era de esperar, por supuesto, y al principio pensó Barresky, que los gemidos ocasionales de casco podrían deberse a la compresión del túnel, aunque podía sentir un aumento de la presión como si el aire mismo fuera más denso. Pero los gemidos del casco eran cada vez más frecuentes y más fuertes. Y luego, Grayley informó de que la velocidad había bajado. Barresky sabía qué hacer. Encendió de nuevo los lanzallamas, para facilitar su paso a través del hielo, y Grayley parecía satisfecho. Pero tan pronto como Barresky quitó las manos de los controles de disparo de Grayley frunció el seño, meneó la cabeza y anunció que iban a disminuir la velocidad de nuevo. Barresky repitió la secuencia dos veces más, con los mismos resultados, hasta que Barresky comenzó. A preocuparse de agotar los tanques de premisión de los lanzallamas. Parece que vamos a perder la apuesta, Grayley. Dijo con los dientes apretados. Entonces el casco emitió un gemido particularmente violento. Barresky se levantó de un salto y activó la alarma de los demás. ¿Estás seguro de que el casco podrá aguantar? Gimió Barres. Hace un par de minutos, dijo Grayley, te lo habría garantizado. ¿Pero ahora? ¿Ahora qué? Dijo el coronel Estelle, levantándose también. Con dos zancadas, ya estaba al lado de Barresky y Grayley, apoyándose entre ellos, examinando las runas del salpicadero. ¿Qué está pasando en el exterior, Grayley? No lo sé, señor. La tuneladora está funcionando al máximo rendimiento. Es el hielo, es. Sé que esto suena imposible, pero creo que el hielo se regenera más rápido de lo que podemos perforar a través de él. Podrías estar en lo cierto, dijo Gabotsky. Sabemos que el cambio del clima decrecide, no. Tiene explicaciones naturales. Sabemos que la corrupción del caos es el responsable del cambio. Clima climático. ¿Por qué no podría estar influyendo en el hielo, también? Ahora me doy cuenta. Sé que Hobart, dejándose caer de nuevo en su asiento. El túnel se cierra detrás de nosotros. Vamos a quedar atrapados, en este ataúd de metal, para siempre. No, si puedo evitarlo, gruñó Barresky. Manipuló el taladro, para que aumentara el radio de perforación, y volvió a utilizar los lanzallamas. Eso está ayudando, informó Graile, pero todavía no estamos haciendo los progresos que deberíamos. No podemos seguir así por mucho tiempo, agregó Barresky, preocupado por el combustible de los lanzallamas. El hielo. Exclamó Anacora, con una mirada por encima del hombro. Barresky se dio cuenta a qué se refería. El hielo picado estaba entrando por los emplazamientos de armas de los laterales de la tuneladora, como si fuera empujado por una fuerza externa. Seis soldados saltaron y retiraron los lanzallamas y cerraron las troneras. ¿Cuál es? Su evaluación, Graile. Ladró este L. ¿Podremos llegar al otro lado? No, señor, dijo Graile. No creo que podamos. Bueno, ciertamente no podemos retroceder, dijo Gabotsky. No tenemos el espacio para mover el taladro. Si cambiamos nuestro rumbo a 0,7 y 9 grados, dijo Graile, podríamos salir del hielo mucho más rápido. Saldríamos muy lejos del objetivo, sin embargo. Este L. se detuvo para mirar un mapa táctico en su placa de datos y asintió con la cabeza y dijo, es nuestra mejor esperanza. Haga la corrección del rumbo, soldado. Cuando Graile inició el cambio de rumbo, otra gemido atrajó la mirada de todos hacia arriba. Una grieta había aparecido en el casco, que se extendía por la mitad de la longitud del compartimento de pasajeros. Ya ve, soldado Bors, dijo Mikael Ev nerviosamente. No tiene que preocuparse acerca de quedarse atrapado aquí dentro. El hielo se va a romper la tuneladora como si fuera la cáscara de huevo y nos aplastara a todos. ¿Crees que el hielo hizo la grieta? Bromeó Posar. Ah. Medias. Eso es de donde Bors golpeó con su gran cabeza allá arriba. ¿Puedes colocar el taladro un poco más atrás? Preguntó Gabotsky a Barresky. Daría un poco de protección al techo. Ya sé que frenaría un poco la perforación, pero no se puede hacer, sargento. Dijo Barresky. Lo he intentado, pero el taladro se atasca en este ángulo. Entonces es una carrera, dijo este L, con la voz muy tranquila, dadas las circunstancias. Entre nosotros y el hielo. Confío en que ustedes dos, Grayle, Barresky, hagan lo que tengan que hacer. Hemos de movernos lo más rápido posible. Sí, señor. Dijo Grayle. Luego se volvió hacia Barresky, alzando la voz para hacerse oír. Puedo redirigir algo de energía, de las cadenas tractoras, hacia el motor del taladro. Cuando más velozmente perfore el taladro, menos fuerza necesitan las cadenas tractoras. Uno de lanzallamas no funciona, informó Blansky detrás de ellos. Solo funcionan tres de ellos. El cuarto parece que se ha atascado o ha sido golpeado por fragmentos de hielo. En el techo de la tuneladora C. Comenzaba a formar un bulto hacia adentro, por la creciente presión que se ejercía sobre el casco. Sobre ella, y los guardia de hielo, tenían que agachar la cabeza para no golpearse con el techo. Barresky era tan absorto en su tarea que apenas oyó la voz de Grayle, anunciando que a su velocidad actual que saldrían del glaciar en un minuto. Parecía que sería el minuto más largo de su vida, especialmente cuando de sus cuatro lanzallamas iniciales, solo dos de ellos estaban funcionando, utilizado las últimas reservas de combustible. Se dio la vuelta y se encontró con Palinev, con un lanzallamas de mano, que le había solicitado. Barresky saltó de su asiento y le arrebató el arma del hombre más pequeño, incluso cuando el hielo resquebrajo el frontal de la tuneladora, creando una avalancha de hielo. Grayle no tenía elección. No podía abandonar su posición, y vio como el hielo lo cubría, agachó la cabeza, cerró los ojos, contuvo la respiración, y continuó con las manos manejando. Los controles para salvar su vida y la de los otros. Barresky se reunió con él lanzando un chorro de llamas a través de la grieta, evitando que más cielo entrara en el compartimiento. El agua derretida cayó sobre los controles de la tuneladora, enojando a los espíritus de la máquina, que respondieron con una andanada de pequeñas explosiones pequeñas, pero no podía preocuparse por eso ahora. Bors estaba de pie sobre una silla, en un intento desesperado, aguantar el peso del techo sobre sus hombros, pero los laterales del compartimiento de pasajeros comenzaban a hincharse también. El lateral derecho estalló al fin, cuando el motor pronunció su último suspiro. Entonces, el extremo frontal de la tuneladora salió al exterior, con un gran gemido. Gabotsky dio la orden de abandonar el vehículo y sus ocupantes se abalanzaron, casi unos sobre otros en su prisa por obedecer su orden. Barresky habría esperado que el tecnofóbico Bors fuera el primero en salir, pero con la mitad, trasera de la toneladora atrapado aún en el hielo, y con el techo aún amenazando con derrumbarse. El fornido guerrero del hielo optó por continuar en su papel de columna humana. Barresky se quedó sorprendido al ver que el coronel, el hombre más cercano a la salida, estaba retrasando su salida. Con el fin de liberar al conductor del hielo que lo había enterrado, corrió a vía adelante, y juntos liberaron la cabeza de su compañero. Grailes semiconsciente expulso hielo por la nariz y la boca y murmuró, ¿Hemos llegado? Entonces, la parte trasera de la toneladora se hundió, compactando la mitad del compartimiento de pasajeros, en una maraña de plastiacero, afortunadamente esa parte ya estaba despejada. Acarreando a Grailes entre ellos, Barresky y Estelle salió a toda prisa por la escotilla, que se encontraba encima de ellos, y tras una caída de dos metros, se zambulleron en un manto de nieve gris. Estelle aterrizó sobre sus pies, pero el peso de Grailes hizo que Barresky perdiera el equilibrio, cayó de espaldas, justo a tiempo para oír un rugido. ¿Qué voy? Y la forma de un enorme bors cubrió el cielo gris. El impacto fue duro para los dos, pero Barresky se llevó la peor parte. Se sentía como si le hubiera dado una patada en el estómago por un jack ecuatorial. Por un momento, todo lo que podía ver era una neblina de color rojo. Estaba inmovilizado entre Grailes y por mayor bors, y podía oír los gemidos y como el plastiacero se rasgaba encima de él. Temía que los restos destrozados de la toneladora estaban a punto de derrumbársele encima también. Y había otro sonido, también. Un sonido que, en todo caso, hizo que Barresky aún se preocupara más por su futuro inmediato. El sonido de descargas de rifles láser. Las criaturas habían estado esperándoles. Anacora no sabía cómo era posible que pudieran haber averiguado por dónde saldrían, pero tan pronto como se bajaron de la toneladora, tres de ellas convergieron en ella, eran muy parecidos a los mastines del caos con los que había luchado en la mina, tenían los mismos dientes, garras y púas. Pero la diferencia más evidente era que su piel era blanca, con manchas de color verde claro y marrón, camuflaje para la nieve. Si hubieran sido capaces de contener sus ansiosos gruñidos, ante la perspectiva de una presa. Aún así, era difícil ver dónde la forma de cada una de las bestias terminaba, y era muy difícil dispararles. Anacora disparó tres descargas con su rifle láser de todas formas, una en la dirección de cada una de las bestias. Entonces corrió, no por cobardía, sino con la esperanza de atraer a las criaturas lejos de los restos de la toneladora y de los otros guardia de hielo que estarían a punto de salir, aturdidos y confusos. No iba a perder a otro equipo tan pronto. No si podía evitarlo. La primera de las bestias se abalanzó sobre ella por la espalda, hundiéndole sus garras en los hombros. Llevada por el impulso de su carrera, Anacora cayó de bruces hacia la nieve, pero se había preparada para esta eventualidad, y se ladeó mientras caía, para que aterrizara de lado, rodó sobre su espalda e inmovilizó al mastín del caos con su peso. La bestia gruñó, y le arañó en la parte posterior de sus piernas con sus garras traseras. Anacora podía sentirse caliente aliento en su cuello, y aunque frenéticamente recitaba la letanía de protección en voz baja, sabía que sólo tenía unos instantes antes de que la bestia le hundiera los dientes en la zona sin protección entre el casco y el cuello de su abrigo blindado. Empuñó el rifle láser, y golpeó a ciegas con la empuñadura, y sintió la satisfacción de sentir un crujido cuando golpeó a la bestia en sus colmillos agrandados grotescamente. La bestia huyó, y comenzó a sacudirse, hasta que finalmente se liberó de Anacora. Una segunda bestia saltó hacia ella, pero Anacora salió de su camino justo a tiempo. La segunda bestia, incapaz de revertir el impulso de su salto, cayó sobre la primera bestia con sus garras extendidas, y prácticamente la destripó. Eso dejó libre a Anacora, por un momento, para defenderse contra la tercera bestia, que como un trueno se dirigía hacia ella, tuvo oportunidad de verla con claridad, vio sus rasgos felinos y sus bigotes y se dio cuenta de lo que eran las bestias, o bien lo que alguna vez deberían haber sido. Eran leopardos de las nieves, muy parecidos a los que vagaban por la tundra de Valhalle. Ella disparó con el rifle láser a la bestia que se acerca, anotando tres impactos, pero no fueron suficientes para detener el salto hacia su garganta. Anacora levantó el rifle láser, utilizándolo para protegerse. Tan pronto como las garras del leopardo de nieve golpearon el arma, lo levantó por encima de su cabeza, como si se tratara de la barra con pesas de un gimnasio, a la vez que se dejaba caer de rodillas. El enorme cuerpo de su atacante pasó por encima de su cabeza, pero reaccionó más rápido de lo que había esperado, y en el momento en que Anacora intentaba recuperar el equilibrio y apuntarle con su rifle láser de nuevo, el leopardo de las nieves había frenado su impulso, se volvió y ya se acercaba a ella. Su única esperanza era un disparo mortal, a través de su ojo derecho, que penetraría dentro de su cerebro. Era imposible. En una fracción de segundo, que se extendía en una eternidad, Anacora se dio cuenta de que no tenía la tiempo para nivelar el arma, para protegerse como lo había hecho antes, y se enfrentó a su muerte con un fuerte sentido de resignación. Volvió la cabeza, sintió el impacto de la bestia en el pecho, que la derribo, sintió un chorro de sangre caliente y pegajosa que le salpicó la cara. Y. Se dio cuenta, para su sorpresa, que la sangre no era suya. El leopardo estaba de pie sobre ella, salpicándola con su sangre negra, que salía de una herida en su cabeza, una de sus patas delanteras por debajo de una rodilla, era un muñón sangriento. Era incapaz de ver, no podía correr, o atacar en el dolor y la confusión, y parecía haberse olvidado de su antigua presa. Luego fue golpeado por tres descargas a la vez. Más sangre y despojos brotó de entre sus costillas, y la bestia cayó sobre un lado, bien muerto. Los compañeros Anacora habían llegado al rescate. Estelle estaba cuestionando su juicio una vez más. Debería haber anticipado que podría haber problemas fuera de la tuneladora. Debería haber salido primero. Debería, entonces, haber dejado, que los otros ayudara a Grayle. Debería haber salido primero, listo para dar órdenes. No tenía sentido pensar eso. Gabotsky y los demás tenían las cosas bajo control. Por ahora, solo uno mutado leopardo permaneció erguido, y Estelle estaba aullando y retorciéndose por el fuego cruzado de cinco rifles láser. Estelle se preguntó si los animales eran nativos de este mundo, tal vez de las regiones polares de este planeta, antes de que el frío se extendiera. O en realidad habían evolucionado, en el corto periodo, desde que un invierno permanente había caído sobre Crécide, para adaptarse a su nuevo clima alterado. Utilizó su respiro momentáneo para inspeccionar su nuevo entorno. Dos metros por encima de él, la parte delantera de su maltrecho vehículo sobresalía de la pared del glaciar. Observo cómo el hielo recubría la tuneladora. Y como unos minutos después, una nueva capa de hielo se había formado sobre el túnel, y los restos de la tuneladora, sin dejar ninguna señal de la tuneladora, era como si nunca hubiera estado nunca allí. Bors, Barresky y Grail estaban en el suelo, junto a Estelle, que luchaban por levantarse. Bors fue el primero en levantarse, y se apresuró a ayudar a sus compañeros, con gran satisfacción. Al frente de este L, había un bosque. Su borde más cercano era casi paralelo con la del glaciar, dejando sólo una estrecha franja de tierra entre ellos, de unos 80 metros de ancho más o menos. Al igual que el glaciar, el bosque se extendió mucho más allá, de lo que su ojo augmético podía alcanzar. En el pasado era un bosque de madera, pero ahora era de esculturas de hielo, obscenas y retorcidas, que habían sustituido a los árboles, el hielo había cubierto los troncos, incluso las ramas estaban cubiertas por el hielo. Los árboles de hielo eran altos y lo suficientemente gruesos como para borrar la luz del día, ya escasa y las sombras entre ellos eran oscuras y le daban malos presagios. Sus superficies tenían incrustados los hongos morados, y el sensible olfato de este L se arrugó su hediondez. Podía detectar algo más, un movimiento. Había algo ahí fuera. Activó la función de zoom de su ojo, los augméticos tardaron en reaccionar a sus pensamientos un segundo, y pero entonces el movimiento que el coronel estaba investigado, había penetrado en las oscuras profundidades del bosque de hielo, y allí. Allí estaba, por un segundo al menos, una criatura humanoide, cubierta de pelaje gris claro, o tal vez estuviera cubierto, con un abrigo de pieles. Este L no lo podía decir, porque antes de que pudiera ajustar su enfoque para ver. A la criatura, más claramente, se puso en movimiento con un modo de andar extraño, arrastrando los pies. Y desapareció detrás de un grueso árbol y lo había perdido. Al menos de momento, pensó, por su modo de actuar. No había tenido tiempo para adivinar lo que era, la figura podría haber sido un explorador del caos, en cuyo caso este L no podía dejarlo irse, no podía permitir que alertara a sus manos, de la presencia de los guardia de hielo. Entonces, desenfundó su pistola láser y salió en persecución de la figura, gritando a los soldados Blansky, Palinev y Posar que lo siguiera. El resto podrían seguirlos por los rastros de nieve que dejarían una vez se hubieran repuesto de su apresurada salida de la tuneladora. Cuando este L cruzó la línea de árboles, fue sumido en una penumbra misteriosa, y la apertura de su ojo augmético se ha ampliado para compensar. La reciente nevada, en su mayor parte, no había tocado el suelo por la espesura de los árboles. El suelo era negro y estéril, pero las raíces de muchos de los árboles de hielo que sobresalían del suelo, como cables trampa y manchas de los hongos por todas partes, convertían en suelo en resbaladizo. Este L tuvo que ralentizar su ritmo. Aún así, casi perdió el equilibrio, y sintió un fuerte dolor en el hombro izquierdo. Había rozado el tronco de un árbol para no caerse, y el hielo estaba tan afilado, había cortado a través de las capas de plástico acero y termoplásticos del abrigo, para cortar su piel. Se volvió para advertir a sus soldados, pero vio que ya habían descubierto el peligro por ellos mismos. Procedieron lo mejor que pudieron después de eso. Este L usó su espada de energía para cortar algunas de las ramas más traicioneras, para abrirse camino, incluso sin el campo de energía activado, la bien afilada hoja cortada fácilmente las ramas. Sin embargo, pasaron varios minutos antes de llegar al punto en el que la figura de pelaje gris les había acechado, y por tanto, no le sorprendió en absoluto, no encontrar ninguna señal, de su presencia. Blansky y Posar se había quedado atrás. Pero el más pequeño y más ligero Palinev había sido capaz de mantener el ritmo de su coronel, deslizándose a través del selva, como si sus trampas y suelo resbaladizo no fueran un impedimento para él. —Había algo aquí, señor —informó. Se puede ver cómo el aliento de su respiración había comenzado a derretir ligeramente el hielo de este árbol. Podría buscar sus huellas, pero van a ser difíciles de encontrar. —No —dijo este L. —Gracias, soldado Palinev, pero no tenemos tiempo para eso. Parece apenado, señor, si no le importa que se lo diga. —Hemos perdido la tuneladora. Nuestra fuga a través del hielo se ha cerrado detrás de nosotros, así que aunque encontremos a Confesor Volkenden, no hay modo de volver a la colmena con él. Tenemos que estar por lo menos 20 kilómetros de la zona del accidente y parece que nuestros enemigos saben que estamos aquí. Este L. no podía haber resumido la situación de un modo más concisa. Debemos volver a los otros —dijo. —Tenemos mucho trabajo por hacer.